Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy vamos a estar hablando del aceite de rosa mosqueta. Así que señores, sin mastilación, vamos a empezar. Bueno, bueno señores, tengo para decirles que si ustedes me ven la cara con mucho brillo, tengo que decirles que allá afuera están haciendo más de 42 grados. Así que es posible que me vaya derritiendo por minuto. Pero bueno, en el día de hoy señores, yo quería hablarles del aceite de rosa mosqueta porque fue un aceite que yo descubrí aquí cuando llegué a España. Todo el mundo hablaba de él, que una maravilla, una cosa. Y bueno, me puse a investigar y la verdad es que tiene bastantes beneficios. Y en el día de hoy yo se los voy a compartir. Pero para empezar, ¿de dónde sale el aceite de rosa mosqueta? Este sale de la presión en frío de unos frutos que están dentro de las rosas. Y estos se llaman escaramujos y son unas bolitas o de color rojo o de color naranja. Y estos señores están presentes en tres tipos de rosas. En primer lugar, la rosa canina. En segundo lugar, la rosa rubiginosa. Y en segundo lugar, la rosa moschat. Y voy a comentarles señores, como dato curioso, que este es el único aceite vegetal que se extrae de las rosas. Y este es un aceite que es rico en ácidos grasos esenciales como por ejemplo el omega 3, el omega 6, ácido lino, leico. También contiene vitaminas como la A, la C y la E. Y también contiene antioxidantes como el retinol. Entonces cuando yo me enteré de todo esto, entendí por qué era un aceite que era tan aclamado y que a la gente le encantaba tanto. Y ahora les voy a contar algunos de los beneficios de este aceite. En primer lugar, retrasa los signos de envejecimiento. ¿Por qué? Porque este va a ayudar a, obviamente, retrasar lo que es la aparición de linecitas, de arruguitas, de esas líneas de expresión tan odiosas que nosotros no queremos, por supuesto. En segundo lugar, mejora visiblemente el aspecto de nuestra piel. Este te va a ayudar a mejorar lo que es la apariencia de las estrías y de las manchas de nuestra piel. También ayuda a mejorar lo que es el fotoenvejecimiento de nuestra piel, porque nos va a ayudar a reducir el daño causado por la radiación solar. Obviamente, por su alto contenido en ácidos grasos, va a ayudar a nutrir nuestra piel en profundidad. También ayuda a regenerar y a reparar nuestra piel. Ayuda a eliminar cicatrices. También ayuda a eliminar lo que es el dolor de la artritis. Fortalece nuestro sistema inmunológico. También acelera el proceso de cicatrización de nuestra piel. Y oigan, este es muy beneficioso para el cuero cabelludo. Y también, señores, es beneficioso para las piernas cansadas y la aparición de estrías. Ayuda a combatir la irritación que nos produce el acné. También te ayuda a desinflamar la zona y a sanarla. Y como ustedes me conocen, y no me van a dejar mentir, saben que esta que les voy a decir es una de las que más me gusta, porque el aceite te ayuda a hidratar y a reparar lo que es la hebra de tu cabello. Y también este aceite te va a ayudar a controlar lo que es el frizz. Te va a ayudar a reparar un poco lo que es la hebra de tu cabello por los tintes, por el sol, el cloro, el frío, etc. Y esto de los beneficios no se acaba porque también ayuda a prevenir lo que es la aparición de caspa. Y ya, por último, les voy a contar que también ayuda a nuestras uñas a fortalecerlas y a repararlas. A evitar que se nos rompan y bueno, ayuda a hidratarla también. Entonces, después de todos estos beneficios tan maravillosos y tan fabulosos, usted se preguntará, ajá, ni nos cae todo, eso está muy bien, promete muchas cosas maravillosas, pero ¿dónde lo consigo? ¿dónde lo encuentro? ¿dónde está el asunto? Entonces, les digo que el aceite de rosa mosqueta está presente en crema, está presente en serums. Yo lo he visto muchísimo en cremas corporales, en cremas faciales, etc. Pero también, obviamente, venden el aceite de rosa mosqueta, pues en las farmacias, en tiendas naturistas, etc. Y este, ¿cómo se usa? Pues directamente sobre la piel. Después que tú te duchas, aplicas tu aceite, como si fuera una crema hidratante normal, aplicas tu aceite hasta que se absorba por completo. Hay una cosa que sí les voy a decir. Yo también es verdad que no he tenido como muy pocos aceite de rosa mosqueta en las manos, pero si hay algo que no me gusta de ello es que eso huele, amiga, amiga, eso huele muchísimo. Tiene un olor muy, muy fuerte. Pero bueno, por estos beneficios, usted se tapa la nariz, se frota, hasta que tu piel absorba todo el producto y, obviamente, el olor desaparece. En el rostro también es lo mismo. Obviamente, con tu rostro limpio, te lo masajeas por todo el rostro hasta que se absorba. Si eres de piel grasa, pues se recomienda que, bueno, te lo apliques y con una servilletita retires el exceso. En las uñitas igual, donde te lo pongas, en los tobillos, en los tobillos y hago así, en los tobillos, en los codos, señores. Ahora que estamos en verano, que se resecan bastante, pues esto es perfecto para esas zonas. Usted se lo masajea hasta su total absorción. Así que diganme ustedes, señores, si este aceite no es fabuloso, con todo lo que promete y con todo lo que ayuda a nuestra piel y a nuestro cuerpo. Diganme ustedes si lo han usado, si lo conocían, si conocían su origen, si sabían de los beneficios que aportaba. Si se saben algún otro beneficio, también cuéntenmelo, me lo dejan en los comentarios. ¿Lo han usado? ¿Tienen empezado a comprarlo? Déjenme todo eso en los comentarios, manitas arriba, si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información, les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden, que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También, al lado, es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, ustedes y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.